Se me ha soltado el mono Se me ha soltado el mono Lo traje de brazo y lo tenía amarrado Lo traje de brazo y lo tenía amarrado Y ese bendito mono ahora se me ha soltado Y ese bendito mono ahora se me ha soltado Se me ha soltado el mono Se me ha soltado el mono Ahí Medrano me dijo que era peligroso Ahí Medrano me dijo que el mono es peligroso Y ahora se me ha soltado con su maldado redoso Y ahora se me ha soltado mi mono Se me ha soltado el mono se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono. Se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono. Lo traje de Brasil y lo tenía amarrado, lo traje de Brasil y lo tenía amarrado. Ese bendito mono ahora se me ha soltado, ese bendito mono ahora se me ha soltado. Se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono. Se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono. Y Medrano me dijo, el mono es peligroso, ay Medrano me dijo, el mono es peligroso. Y ahora se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono, se me ha soltado el mono. Un a, un a, se me ha soltado, un a, un a, se me ha soltado. Un a, un a, se me ha soltado. Mi mono que brinca y salta y se bellea Mi mono que brinca y salta y se bellea El mono que brinca y salta y se bellea Que por lo que viste y viste y se me queda En vivo No se viste y se me ha letrado Que me va a정ir Entrarre el video Sí Si me ha amenazizado